Bueno, la mejor sensación, la del crecimiento, del acompañamiento y sabiendo que el 14, que este próximo domingo, vamos a tener la oportunidad de brindarle otro equipo y otra posibilidad a la ciudad. Sea cual fuera el resultado, va a ganar Villa del Rosario y estoy seguro que vamos a poder trabajar las dos fuerzas principales en conjunto para seguir construyendo la ciudad que nos merecemos desde hace tiempo y todo ha ido evolucionando en Villa del Rosario y hoy estamos preparados para hacernos cargo de esta evolución, de este crecimiento y de este desarrollo al cual nosotros le vamos a imprimir mucha más fuerza y vamos a incluir a todos, no a peronistas, no a radicales, sino al pueblo de Villa del Rosario. Creo que merecemos una oportunidad y estamos construyendo esa oportunidad especialmente en estos últimos días de campaña, pidiendo el voto. ¿Qué opinión te merecen las últimas encuestas que han aparecido generalmente en las redes sociales, donde lo gana Ricardo como un ganador muy amplio y te dejan a vos bastante lejos del apunte? No, datos, digamos, ha habido mucha falsedad en lo que ha sido la construcción de los datos en las redes especialmente y eso demuestra que el folclore político ha cambiado, ahora pasa por las redes, antes pasaba por las pintadas en las paredes y según la sensación de que quien pintaba más paredes era la definición de la elección, va cambiando la cultura política y lamentablemente por ahí, con la falsedad de los datos, no construimos una elección o anticipamos un resultado. El resultado lo tiene cada ciudadano, cada vecino, en su poder, acá, pensando que faltan cuatro años más ante la próxima elección, que no va a haber recursos de la nación, que el país no está en las mejores condiciones y que hace falta alguien que tenga contacto, experiencia, capacidad y un equipo que lo respalde para decir que se puede gestionar sin los recursos y sin hacer las obras que los ciudadanos por ahí no pueden pagar. Hay que hacer la otra obra, la de generar trabajo para llevar el plato de comida a la mesa y para que la educación, la salud, la vivienda y la seguridad se puedan garantizar con los recursos que da el propio trabajo, el poder conseguir una fuente de trabajo y para eso estamos, que es lo que notas que más sufre en estos momentos la gente. La seguridad, o sea, la sensación de inseguridad y los hechos delictivos que se van acumulando y una orfanda, o sea, un abandono por ahí de toda la comunidad a los grupos vulnerables y vulnerados, como el adulto mayor y los jóvenes. Y también todas estas situaciones de violencia que se han ido produciendo con nuestras mujeres. Nosotros estamos en el trabajo de la inclusión y creo que esto es un déficit de la ciudad, producto también de que va creciendo Villa del Rosario y se van agudizando ciertos problemas, pero principalmente el producido por la inseguridad, que es algo a lo que nos tenemos que abocar sin egoísmos, sin partidismo y con la posibilidad de pensar una solución a largo plazo. ¿Por qué el ciudadano que te está viendo tiene que votar a Nair el 14 de abril? Porque yo no paro de gestionar, porque la mayor propuesta que tengo para ofrecer es 100% de gestión, todo el tiempo, yo necesito 18 horas de gestión para darle y entregarle a mi pueblo más de lo que estoy entregando ahora, porque tengo un trabajo del cual estoy orgulloso, pero me deja poco tiempo para brindarle más a mi ciudad. Yo quiero dar más y lo voy a seguir haciendo, sea cual fuera el resultado, yo estoy preparado para brindar mi vocación, que es la política, al servicio de la comunidad. Quiero la oportunidad de gobernar cuatro años, simplemente seguir garantizando la gestión. Todos saben que yo, luego de cada elección, sigo trabajando, porque esta es mi vocación, no es solamente un trabajo o la posibilidad de estar sentado en una silla, sino de ejercer todo ese poder en favor de los vecinos.